Durante el recorrido que realizó la presidenta del DIF estatal, Elvira Barrantes D'Aispuro, por el programa Cirugía Extra Muros, donde compartió con 79 pacientes beneficiarios de la operación gratuita, abordó el tema de la salud de los niños duranguenses y mencionó que ante los resultados poco alentadores, se dispondrá a cambiar los productos en venta de las tienditas que se encuentran dentro de las escuelas. Los niños consumen mucha chatarra y consumen mucho dulce, entonces ya cuando tengamos bien cómo salió cada escuela, vamos a tratar de regularizar las tienditas, pero ya con números. Si una escuela tiene 400 niños y estamos hablando que 220 o 230 niños tienen obesidad, imagínense, ahí tenemos que regular que se venda, no sé, jicama con chilito, algo que sea atractivo para ellos, pepinos, jícamas y dejar que ya no vendan papas, pero ya con números demostrándole a la sociedad de padres de familia y a los maestros, pues que están equivocados en lo que están haciendo con las tienditas.